La directora es muy buena No, Talita, es solo por unos días Pero pasaré la Navidad y el Año Nuevo con ustedes Vamos a tener que echar más agua a los frijones Pues ahora alegrarnos Esta noche vamos a disfrutar todos de la fiesta ¿Qué le pediste a Santa Claus? No sé, yo pedí dinero Ese es el mejor regalo Buenas tardes Buenas tardes, señor ¿Cómo está mi fene? Felicidades Gracias, gracias Felicidades, campeón, felicidades ¿Y esa cara? Estamos en Navidad, tienes que estar alegre Pues yo no estoy alegre Mira, yo te traigo un regalito A ver si te gusta ¿Ya lo leíste? No Pues busca otra cosita aquí adentro Voy a ver a tu papá Otro libro Mira, yo vi doscientos pesos Hace un momento a saludarte Quería desearte felicidades Gracias, Adolfo Igualmente Bueno, también viene a traerle un regalito a Juanito Supongo que también le habrás traído otro recado de esa mujer No te hagas sorprendido Sé que está sirviendo de mensajero entre ella y el niño Y te prohíbo que lo vuelvas a hacer Es inútil que prohíbas Es inútil que levantes murallas Y te pongas rejas Tú no puedes romper ese lazo de amor que existe entre tu hijo y Elena Y precisamente en nombre de ese cariño He venido a pedirte un favor ¿Qué favor? Que me permitas llevar al niño a ver a Elena Ni lo pienses ¿Por qué? Ni siquiera Juanito tendrá que ir a la cárcel que siempre es deprimente ¿Qué quieres decir? Elena está en su casa Me dieron permiso para salir Que al fin se lo dieron Seguro que gracias a ese doctor ¿De qué hablas? ¿Qué tiene que ver el doctor Milanes con esto? Él no es quien decide el asunto de los pases Es la directora La directora está de acuerdo con ellos Lo estoy diciendo Al menos se deja manejar por ese hombre Yo no lo creo así Entonces ¿Por qué habla tantas maravillas de Elena? ¿Por qué la defiende tanto? Porque Elena se merece todo eso y más ¡Mentira! Eso es porque el tan doctor está ahí Intercediendo por ella Por eso le ha conseguido toda clase de privilegios Duele que ella no esté humillada y pasando trabajo, es verdad Te molesta que otro le haya tendido la mano Ahora mismo disfruta de libertad Qué bonito Acusada de asesinato Suspendida de fianza Y en la calle Se están violando los reglamentos Para favorecer a la señorita Carvajal ¿No te das cuenta? Le advertí a la directora que no lo hiciera Que si lo hacía Iba a proceder legalmente ¿Serías capaz de arruinarle esa pequeña felicidad? No me gusta que se burlen de mí Recapacita El permiso de Elena es para que pase la Navidad con su familia Para que vea a sus hermanas Ella se lo ha ganado No es legal Legal ¿Y esa señora tan elegante? Abuelita Ay, abuelita ¿Cómo estás? Bien Vamos a estar aquí ¿Lo está bien? 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 Abuelita Creo que no se puede hablar contigo Los celos te ciegan Supongo entonces que lo que vine a pedirte Ni lo sueñes Todavía no voy a discutir contigo Solo quiero que pienses en lo feliz que se pondría Juanito Lo siento Imposible No seas tan duro Tú no eras así No, no lo era Me han hecho Pero con tu hijo Juanito no tiene por qué ver a esa mujer Ella tiene que olvidar al igual que yo Ay, muchas gracias Pero ¿para qué se molestaron? No es ninguna molestia, señora Le estamos muy agradecida Ah, no, no, no Nada de agradecimiento Todo lo que hago es por mi nieta Porque ya tengo otra nieta Elena, ¿no invitaste al doctor Milanés? No, doña Luz Prefiero no verlo fuera del reclusorio ¿Por qué? Es mejor así Elena, le hubieras pedido que viniera No, Talita Bueno Yo ya tengo que irme Me gustaría que fueran a la casa un día a comer conmigo Claro que sí, doña Luz Gracias Mira Aquí les dejo mi tarjeta con mi teléfono y la dirección El día que quieran pueden ir Gracias Y también llevas a tu novio Este, no se lo olvide Aquí está el número de nuestro teléfono Ah, este es el teléfono Bueno Pues muchas gracias, ¿eh? Así que van a tener una cena Adiós, guapa Vamos a acompañarla Sí, sí Gracias, señor Gracias, señor Adiós, mi amor Adiós Feliz Navidad Muy feliz Navidad, ¿eh? Vamos Adiós, preciosas Adiós 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 Se portan bien Que nada les cuesta Bonito ¿Te gustaría ver a Elena? Sí, tío Bueno Voy a decirte lo que vamos a hacer ¿Por qué? Mañana vas a ver a Elena Mira, Juanito Yo sí quiero que la veas Pero tu papá no quiere Así que tú y yo Tenemos que hacer un plan Para que tu papá no se entere ¿Está bien? Dime una cosa ¿Tienes confianza, Casimira? Sí Perfecto Entonces escúchame muy bien Mañana Esa mañana Ganó veinte mil pesos Ay, Talita No debiste aceptarlo Pero es que ella me dio El sobre cerrado Me dijo que no lo abriera Hasta que llegara a la casa Imagínate Cuando vi el cheque Ni yo ni Chelo Lo podíamos creer Fue como Como un regalo de Dios Ya casi no teníamos dinero Sí Me contó Chelo Que Adolfo las ayudaba Bueno Él trae despensa Porque Chelo No le quiere aceptar dinero Esperemos que todo esto termine ya pronto Oye, Elena ¿Sigues queriendo a Juan Alberto? Dios, cómo lo sigo queriendo No puedo seguir así Tengo que rehacer mi vida Como me aconseja nueve Elena debe estar al lado de ese hombre Eso no me tiene que importar Sin embargo, no importa Claro que no importa No se puede dejar de querer De un día a otro Sí Sigo queriendo a Juan Alberto Pero en el fondo de mi corazón Siento hacia él Coraje Dolor ¿Por qué, Elena? Me ha ofendido mucho Me ha hecho mucho daño Y esas heridas Aunque cicatricen Dejan huellas ¿Y por qué no te enamoras Del doctor Milanés? Él está muy guapo Hugo es muy bueno Solo que en el corazón No se manda a Talita Yo no puedo quererlo Como él espera Ay, suéltame No me toques Vete Yo quiero que casi Mira Me vista Me mandaron a ayudarla Ay, pero yo no quiero Que me toques Simona Esco infleodioso Vete Vete Afuera de mi cuarto Y ese ritmo Me lo voy a decir a tu papá Pues díselo Simona Cara de mona Me las vas a pagar Ven, ven Tengo algo que decirte ¿Qué? Mañana voy a ver a Elena ¿De veras? Sí, pero es un secreto Mi papá Ni Silvia Ni nadie Se debe enterar ¿Eh? Ah, no ¿Y cómo le vas a hacer? ¿Ella va a venir aquí? No Tú y yo Vamos a ir al parque ¿Pero cómo, Juanito? Tú llama a mi papá Dile que quiero hablar con él Y tú tienes que decir Sí a todo ¿Sí? Sí a todo Anda, corre Ve y dile a mi papá Voy como de rayo Pero no será peligroso, Adolfo No No, no si Juanito sigue mis instrucciones al pie de la letra ¿Y Juan Alberto no se dará cuenta? Bueno, tenemos que arriesgarnos, ¿no? Yo vi muy triste a Juanito, Elena Y cuando le dije que iba a verte se puso feliz Él tiene muchas ganas de verte Yo a él, Adolfo Pues vamos a arriesgarnos ¿Puedes ir mañana al parque? Sí Casimira me puede llevar ¿Verdad, Casimira? Sí Sí, yo puedo llevarlo, señor Ah, sería una locura Si tantas ganas tienes de ir al parque Yo mismo te voy a llevar Casimira me puede llevar al parque Tú tienes mucho trabajo Bueno, pero ¿puedo estar un rato contigo? Sí, es que... A ver, ¿por qué no quieres que vaya contigo al parque? Bueno, es que sí quiero Pero tú te aburres mucho cuando sales conmigo Yo nunca me aburro contigo, hijo Sí Ese quiero estar con Casimira Pues ya veremos Por cierto Le voy a decir a Simona que venga por ti ¿Qué vamos a hacer? Pues nos vamos a ir tú y yo solos Yo tengo dinero Venimos un taxi y nos vamos Sin permiso Sin permiso Yo mañana sin duda alguna quiero ver a Elena Qué linda noche, ¿verdad? ¿Y Rebeca? Está viendo cómo va la cena Sabes Esta mañana estuvo aquí esa mujer de la cárcel En Edina ¿Por qué no me avisaste? Porque no te quise molestar Solo te vino a agradecer Porque a su hermano ya le dieron el ascenso Gracias a tu recomendación A propósito, sí Casualmente me dijo algo que pueda interesarte Parece que A Elena sí le dieron el permiso para salir de la cárcel Pues ya lo sabía ¿Quién te lo dijo? Adolfo Es increíble Parece mentira cómo esta mujer lo consigue todo Se ve que tiene un buen padrino en la cárcel Pero Alberto Silvia Acaba de llegar nuevo Buenas noches Buenas Buenas noches Bueno, ¿y ustedes por qué no bailan? Porque yo no sé Yo te enseño No, 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 no No, no, no No, no, es que no me da mucha pena Ay, mi hijita Qué me das Hola chiquita Venimos al Guateque ¿No van a bailar? Sí Sí ¡No, no, no! En el nombre del cielo Ay, Elena ¡Hugo! Perdóname, pero tenía muchas ganas de verte Vivo por ella y nadie más Como brilla fuerte y alta Vivo por ella y un rojo Ay, no quiero ir a dormir Simona, llévese al niño, por favor No, no, no Yo lo llevo Despídete, hijo Hasta mañana Hasta mañana, Juanito Espero que te guste tu regalo Gracias Mi besito, mi amor Buenas noches Buenas noches, mi amor Que descanses Es un encanto de niño Se parece muchísimo a Juan Alberto Sí, también se parece a mí Ay, no, no le encuentro ningún parecido contigo Bueno, yo las dejo Estoy cansada y me siento mal Rebeca, por favor Déjame Pobre Rebeca Sí Tú no tienes familia, ¿verdad? No Mi mamá se quedó en España ¿Y no tienes ningún compromiso? No, ninguna Me imagino que estás dispuesta a pescar a otro millonario Y creo entender que ya le echaste el ojo a Juan Alberto Qué inteligente eres, eh, Silvia Acertaste ¿Y mamá? Se fue a dormir Bueno, ¿qué les parece si... Si entramos un poco de champán Y vendamos? Encantada ¿No te molesta que haya venido? Ay, claro que no Me da mucho gusto Te dueras, Selena Tienes que darme las fuerzas Que he perdido por quererla ¿Estás contenta? Ay, sí, Hugo Todavía me parece mentira estar aquí con mis hermanas, mis amigos Y conmigo, Elena Con este pobre mortal que es tan feliz cuando está contigo Hugo Perdóname Pero te quiero Te quiero y no puedo evitarlo Te quiero, Elena ¿Quieres que se lo grite a todos? ¡Suélteme, bonito! Te iba a olvidar Te iba a dejar Pero mis ojos se llenaron de tristeza Sufrí bastante Sin tenerte en mi presencia Ay, Juanito Me van a correr No te corren Mira, yo me echo la culpa Está bien, ¿eh? ¿Listo? ¿Qué crees, hijo? Vengo a llevarte al parque ¿A dónde vas? Ay, es un secreto Ay, Elena Ya se va a salir con Hugo, ¿no? ¿Por qué eres tan curiosa? Después te cuento Dale, dale Ya llegó, Adolfo Ay, gracias Vamos a jugar, que se diera Los voy a dejar un rato solos ¿No tienes miedo? No, no Yo aquí me he quedado con casi miedo ¿Seguro? Sí ¿Seguro, seguro? ¿Te vas a cuidar? Sí, señor Hasta luego Elena 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 Gracias.